Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 Éxtasis Radio Emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta A través de Springer Podcast Radio Éxtasis Radio León Sin Radio Éxtasis Radio Guadalajara Iván Méndez Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Éxtasis Radio Éxtasis Radio Emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta En esta noche de luna Te traemos serenata No te muevas Estás en el mejor show Planeta El Contorreo Cumbia кр abroad Cumbia 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 con rogacha Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbia en esta serenata Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbia con esta mi rondalla Cumbia, 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 cumbia con rondalla Yo que vivo de la cumbia, que como duermo cumbia te traigo serenata Baila cumbia con la rondalla, yo soy cumbia con la rondalla Oh, oh, oh ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo suena? ¡Guate, qué! ¡Una tierra fría, mi hermano! Cumbia, 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 cumbia con rodalla Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbia en esta serenata Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbia con esta mi rondalla Cumbia, 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 cumbia con rodalla Yo que vivo de la cumbia, que como duermo cumbia, te traigo serenata Hasta que te ponga en esta, hasta que te ponga en esta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo que vivo de la cumbia, que como duermo cumbia, te traigo serenata Baila cumbia con la rodalla Goza cumbia con la rodalla Zennheiser Preview Éxtasis Radio Emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group A través de Spreaker Y Tuning Radio Éxtasis Radio Guadalajara Éxtasis Radio León Éxtasis Radio Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Líderes sin publicidad Líderes sin publicidad Mucho corazón Mucha música Refaccionaria con de tres hermanos Le ofrecemos un amplio surtido en refacciones y lubricantes automotrices A sus órdenes en Avenida Cinco de Mayo, esquina Primero de Mayo, número ciento cincuenta y uno Carretera Nacional, esquina con Gustavo Díaz Ordaz Frente a la Capilla de la Virgen, en Jalacingo, Veracruz Y en Calle Hidalgo, esquina Cuauhtémoc, número doscientos uno Parada en la Torón, San Juan Xutetelco, Puebla Refaccionaria con de tres hermanos Denos la oportunidad de servirle Y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Buen Roma que hostona ver una nalguita No te muevas, estás en el mejor show La Neta, el Bocorreo Y como estamos, como estamos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días A la hora que escuchen este podcast les mando un fuerte abrazo Néstor Juárez, desde Éctasis Radio, a todas las personas que estuvieron presentes allá en el aniversario Este sábado pasado, sonido la cotorra, sonido Ramos y sonido Panther allá desde el Moro Desde el Salón del Moro, allá donde empezamos este eslogan Bueno, que ya algunos personajes por ahí nos lo robaron de Ciudad Cumbia Oficial Y que no sé qué tanto, bueno, pero orgullosamente Éctasis Radio llegó allá primero A dar el eslogan de Ciudad Cumbia, allá en el Guanajuato Bueno, vámonos, vámonos con los abuelos Dejan huellas inmorables De verdad que estamos celebrando el Día del Abuelo Y no es por otra cosa Hay efemérides del Día del Padre, de la Madre Pero cada 25 de Julio se rinde homenaje a los abuelos Ya que según el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra Onomástica de San Joaquín y Santa Ana Padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar Creando un vínculo muy especial con los nietos Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría Siempre están allí para mimarnos y aconsejarnos y cuidarnos con ternura Bueno, yo no voy a decir mentiras Pero bueno, ya hay veces que me avergüenzo de mi abuelito Que me avergüenzo aquí del abuelo, mi Néstor ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes público Bueno, pues sí, el día de mañana este canijo nos traerá No sé, algún pollo de Kentucky Fried Chicken Un hamburgueso, a ver qué chingado nos trae este puñetas Pero nos va a tener una sorpresa, ¿verdad mi Néstor? Claro que sí mi abuelo, bueno Si prestas el anillo de boda Ya sabes que aquí estaremos presentes con tu regalito Los abuelos ejercen un rol fundamental en la familia No se trata de ejercer una figura de autoridad Sino transmitir amor, bondad y comprensión Estamos en La Neta, El Cotorreo Ya regresamos al siguiente post El número 33 de esta segunda temporada de La Neta, El Cotorreo Escúchenos a través de Actes y Radio A través de Stoffee, a través de YouTube Por supuesto a través de Spreaker Ahí de la plataforma Spreaker 42,600 descargas este mes Vámonos con más música Ya regresamos a través de La Neta, El Cotorreo Muchísimas gracias Y desde Tlaxcala, México Cumbia con Gaita Al grupo Los 7G Por parte de Tambores de Guerra Allá hasta Zacatelco, Tlaxcala ¡Saludos! ¡Saludos! Y agarra a tu pareja Baila esta cumbia La cumbia de la gaita ¡Cuánto amor! Ya toda la banda sonidera está presente La cumbia de la gaita ¿Quieres bailar? La cumbia de la gaita Para gozar La cumbia de la gaita Para bailar La cumbia de la gaita Para gozar Dale con sabor De tu grupo Ya toda la gaita Ya toda la gaita Siempre más gozando con la gaita sonidera Y agarra a tu pareja, baila esta cumbia La tibia de la gaita, cuanta amor Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música Ya toda la banda sonidera está presente La tibia de la gaita, quieres bailar La tibia de la gaita, para gozar Planeta, el cotorreo La tibia de la gaita, para gozar Y se va la cumbia La más grupea Una nueva forma de escuchar tu música Y bueno, ya regresamos Mi queridísimo público A través de la neta, el cotorreo Los saluda el abuelo, como siempre Un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan A través de Stoffy, también a través de Youtube Bueno, pues vamos a leer algo De una reseña aquí que tenemos Siempre están dispuestos a dar amor incondicional Los abuelos, por supuesto Cuidados, consejos Sosteniendo un vínculo muy especial y emocional Con sus nietos De acuerdo a los psicólogos infantiles Y especialistas Los abuelos son un modelo a seguir A través de la transformación de valores Y enseñanzas a las nuevas generaciones Para enfrentar las adversidades Para enfrentar las adversidades y dificultades de la vida Por otra parte, los abuelos que comparten Actividades y experiencias enriquecedoras con sus nietos Influyen de manera positiva Ya ves, ya ves, ya ves Néstor Nomás que, pues tú Siempre estás choca y choca Bueno, mi abuelo Pues es que siempre Pues siempre Pues aquí Eres la botana Y pues ¿Para qué? ¿Para qué te contrataron? ¿Para qué te contrataron? A ver, dinos No, pues es que Bueno, sí, bueno Claro que sí Para la botana Porque pues Para otra Otra cosa ya no Ya no sirvo Más que Pregúntale a tu novia El día de los abuelos Es una fecha de origen cristiano Que en muchos países Pasa desapercibido Como dato curioso Podemos destacar Que no todas las religiones del mundo Celebran las festividades El mismo día A mi público Por ejemplo En Polonia Se rinde homenaje a los abuelos Cada 21 de enero Y a los abuelos Del día siguiente En Francia El día de los abuelos Es el primer domingo de marzo En cambio En México Es el 28 de agosto No obstante La cultura digital Ha contribuido A estar A estandarizar El 26 de julio 25 de julio Como fecha oficial Del día de los abuelos Todo gracias a los famosos Dode de gogo ¿Cómo abuelo? Dode de gogle Bueno, entonces sí Eso debe de ser Y al hashtag Día de los abuelos Que se vuelve tendencia En Twitter Y todos los años Este día Ya ves Te estoy diciendo Si nada más Te la curas Nada más Te la curas Néstor Bueno, pero ya llegarás Así que no creo Así como vas En la peda Y ya en otras cosas No creo que llegues Tenemos que resaltar Que el 1 de octubre Bueno, bueno Te llevas Vámonos con más música A través de la neta El cotorreo Estamos escuchando El POTS A través de Ecstasy Radio A través del www.speaker.com Síganos a través de YouTube Estamos completamente En vivo En vivo No creo que el 1 de octubreo No creo que el 1 de octubreo Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta Por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo Mi hija es pa' gastarlo No como los gatos Que te siguen ahí rogando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa Si es noche o madrugada No me des sus cosas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Van a estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay Te vas mamacita Vivo de momentos Y eso que no ando jugando Con mis intenciones Somos dos personas La neta No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Ay, ay, ay Sí, ese acordeo, compadre La más grupera La más grupera La nueva forma de escuchar tu música Na más grupera y claro que si estamos transmitiendo también a través de la más grupera por supuesto a través de Nuevo Orleans Radio a través de Molotov Radio y muchas muchas emisoras que se conectan a través de el internet a través de nuestro programa Spreaker a través de por supuesto a través de Ecstasy Radio Ciudad de México Ecstasy Radio León, Ecstasy Radio Hidalgo y por supuesto por supuesto la emisora grande que estamos bueno aquí el abuelo bueno no me lo va a dejar mentir estamos en Atlanta en Atlanta yoria transmitiendo desde el centro de operaciones como lo dice nuestro eslogan y bueno continuamos continuamos con algunos 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 fragmentos de películas o algunos nombres de películas que bueno han llevado a todo el cine a toda la pantalla grande pues esto de los abuelitos de verdad mi abuelo te quiero mucho te quiero mucho besotes besotes bueno pues ojalá te la pases chévere y bueno al rato te toca lavar los trates y te toca disparar el lonche mi abuelo bueno pues bueno si eso es así mi Néstor bueno pues está bien está bien pues de la felicidad que siento pues 36 años tengo pero sin bañarte bueno vamos a mencionar algo algo de de la pantalla grande en guerra con mi abuelo en Estados Unidos en el año 2020 director Tim Hill está divertida comedia familiar un niño debe de compartir su habitación con su abuelo junto con sus amigos tramo una serie de bromas para recuperar su espacio otra es el abuelo o los abuelos España año 2019 director Santiago Requejo tres abuelos desempleados y desfasados de la tecnología y el mundo actual se juntan para iniciarse como emprendedores abriendo una guardería así que bueno mi abuelo ahí y vea para qué no seas la no seas la botana aquí del show a ver si mi inglés es un buenote Farwell Estados Unidos año 2019 y hoy nomás y el que se burla del inglés cálmate abuelo cálmate bueno pues es de Farwell ok así se llama así se llama mi abuelo y no tengo la culpa que tú no tengas buena pronunciación bueno Estados Unidos año 2019 directora Lulu Wang una familia descubre que su querida abuela padece de una enfermedad terminal una de sus nietas emprendió un viaje a China para compartir con ella sus últimos días de vida y recuperar los vínculos familiares debido a la distancia de que los está separando ahí voy a llorar con esas películas cálmate abuelo ahí va la última el árbol del abuelo España año 2016 director Isiar Bowling alma de un joven de 20 años que se sembraron en un viaje para recuperar un olivo que vendió a su familia hundiendo a su abuelo el más absolutamente tristeza así que no se despeguen estamos en el pop número 36 de la neta el cotorreo estamos celebrando el día de los abuelos y bueno vamos a vamos a vamos a continuar con la celebración en el siguiente post mi abuelo como ves bueno pues ojalá sí porque pues esto debemos de celebrar es el día del abuelo y bueno por ahí tenemos a través unas sorpresas a través de de facebook y a través de tiktok tenemos una sorpresa para los abuelos así que si tienes tu abuelo y estás escuchando estás escuchando este post bueno pues te invitamos a que a que por ahí nos mandes el nombre de tu abuelo y nosotros estaremos dándole por ahí las mañanitas o algo algo algún presente no bueno ya lo dijo el abuelo estamos a través del post número 36 de la net del cotorreo ya regresamos nos vamos nos vamos con algo con algo de 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 música ahí para toda la para toda la pandilla negro y vago y nos despedimos estamos en el siguiente post seguimos con la celebración mi abuelo bueno pues vamos a seguir con la celebración ministro vamos a seguir con la celebración pero no grites cabrón ya te escuchamos bueno vamos a seguir con la celebración en el siguiente post yo me despido soy el abuelo les mando un fuerte beso póngaselo donde quiera que bueno las chicas porque también se lo vayan a se lo vayan a poner los chicos y yo no quiero yo no quiero yo no quiero bueno pues estamos despidiéndonos con la cancioncita con el tema negro y vago algo algo por ahí de la música de pues que se está sonando ahorita mi abuelo pues yo no sé pues pones puras pendejadas bueno a ver si no nos por ahí no nos limita por ahí esto fue mi abuelo bueno estamos despidiéndonos nos vemos en el siguiente post el número 34 vamos con el número 34 la segunda temporada de la neta el cotorreo nos despedimos y nos vemos en el siguiente post no se despeguen estamos en el mejor show otra vez para sonora canto este corrido para un hombre que en la vagancia ya lo ve enseguido ha sabido levantarse y tiene buen motivo su familia que su fuerza siempre bendecido tiene dos garones y responde por sus hijos por su esposa siempre se sentirá agradecido su princesa lo más lindo que hay en el camino con su vida los protege y así se lo digo pa' la ruta se pinta solito se pela pa'l monte que muy buen equipo carga la bandera que es de la vagancia y son varios carritos unos dos o tres días en el monte despejo la mente que machín se siente mirar las estrellas la naturaleza cuando amanece una nueve pa' tirar al blanco y si me destrampo traigan la cerveza los grupos norteños también las guitarras bandas y se ofrece que le va mi compa negro arriba la vagancia off road viejón